Hola chicos, soy ComandarRoyi y como veis, si esto es otro juego y parece así como el Crossfire, pero no, no lo es, es un juego gratis, free to play, cosa que me ha extrañado, porque mirar se puede apuntar, cosa que es muy raro en los juegos de estos de shooter, de estos que hay en esta generación últimamente, gratis y, oh, Free Blood, ay madre, me han matado, me ha matado Chuck Norris, ah no, bueno, me ha matado Chuck. Es un juego bastante interesante, que es gratis, customizable, muchas cosas, se puede poner mira, silenciador y demás cosas, puedes modificar también tu PJ, y es un juego que me ha llamado la atención por esas cosas, porque está gratis y la verdad es que creo que se gana bien de dinero, no es como esos típicos juegos de, joder, está así, está free to play, pero necesitas muchísimas partidas para pillarte un arma decente o cosas así, no, no, aquí la verdad es que no cuesta mucho, solo tienes que jugar un poquito, me acabo de comer una granada, bueno, sí, cómetela, agárrala, agárrala, eso sí chicos, no se puede correr, eso es lo que, lo único veo que no me ha gustado, aparte de que los gráficos no son espectaculares, que me hubiera gustado, ya que tengo un PC bastante bueno, que los podría soportar, pero no puedo hacer nada, esto es un tienda de match, chicos, aquí Franco tirador y demás, el Franco creo que mata de un tiro, bueno, también es que creo depende de donde le des, porque me he hecho una partida antes y el Franco no mataba, le he dado, y como comprobaréis, los balazos en este juego parecerá semen, no me digáis por qué, madre, eso sí, las muchas, las mochas, las dan dobladas, o sea, a pares, no sé, la mira se tiende mucho a ir el retroceso para la cabeza, no sé, es algo que a lo mejor deberían arreglar, porque es como si se quedara ahí, la bala, y como comprobaréis, mucha gente arriba a la derecha, que salen las muertes, mucha gente dará mochas, seguida o cosas así, yo me he hecho alguna triple de mochas y esas cositas, pero bueno, tampoco hay rachas de bajas, pero bueno, eso es, prácticamente es algo exclusivo del Call of Duty, que bueno, de tal manera te puedes llegar a viciar, si no tienes dinero para un Call of Duty, o no te lo quieres comprar, o si estás esperando el nuevo, o cualquier cosita, yo lo recomiendo, como 100% se podría decir, es un juego, muere, 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 me ha matado, me ha matado, el Shaq este ya va todo chetado, porque si tiene un hacha, yo que tengo un cuchillo, que ahora mismo lo voy a sacar, mirad, mirad que rápido ataca con botón izquierdo, y botón derecho hace esto, y mata de una hostia, botón derecho ha matado de una hostia con el cuchillo, como veréis, tarda en apuntar, o sea, en apuntar, en sacar el cuchillo, ¿por qué no morías? si se puede saber, 2-7, madre mía, que mal, bueno, parece ser que vamos ganando, y bueno, también tiene niveles, eso está bastante bien la verdad, porque es un juego que, que bueno, te puede llegar a aburrir o no, pero dice, bueno, voy a ir subiendo niveles, y va subiendo, y está bastante bien la verdad, bueno, vamos a ver la partida, a ver si mato a alguno ya de una maldita vez, joder, y me ha dejado 21, madre mía, no sé qué me está pasando últimamente, que no doy nada, bueno, no doy nada, aunque sus armas son más OP, que también puede ser, madre mía, que mal, a primer, vamos a ver si encuentro el primer glitch, no se puede subir a la barandilla, hostia, aquí si se puede, los controles son fáciles, en verdad, kill, muy bien, el mapa está bastante currado, la verdad, si os fijáis arriba, en la esquina superior izquierda, está bastante currado, incluso, se podría decir que está, como más currado que el Call of Duty, que los del Call of Duty, que son más pequeños, y, te tienes que fijar bastante bien donde está el enemigo, aquí, está bastante bien dibujado el mapa, y bueno, se puede hacer mucho daño si lo miras, lo que pasa, que el problema es que no se ve la, sin apuntar, sin apuntar, oh, doble kill, vamos ya, la putada que no sale la gente cuando, cuando dispara, y eso, no mola la verdad, porque, no sé, si dispara tendría que salir en el radar, como muchos juegos, hostia, me he cargado una con una grana, wow, doble kill, los mapas no son muy allá, son muy de PvP, o sea, es todo muy, muy multijugador masivo de matarse, todo el rato, prácticamente, ir a matar, no hay, no hay mucho campeón, la verdad, o sea, no es como que te quedas en una esquina, y, bueno, aquí también, porque el respawn es fácil de pillar, prácticamente, es que el respawn siempre es el mismo, creo, bueno, exactamente aparece un lado más que otro, pero, si más o menos, se puede decir que es el mismo, no sé si os lo he enseñado ya, pero mira, la pipa también puede apuntar, y la verdad es que esta pipa que te dan gratis no es muy buena, pero bueno, está guay, la verdad, misión suces, bueno, ya acaba la partida, chicos, y bueno, os dejaré un link de descarga si os gusta el juego, hemos acabado, como comprobáis, queda tope de mal, 8-10, bueno, y has ganado tu orito y demás cositas, y bueno, que si os gusta el juego, os lo dejaré abajo en la descripción, bueno, si os gusta o no, lo voy a dejar igual, para los que quieran, y hasta la próxima, chavales, adiós.